Chale ya, ya estamos Chale ya Ya estamos grabando Uff, a esta le damos a tu rey otra vez ¿Por qué? Ahorita después de esta nos vamos al rey Uy, camino del camper Voy a granadas Si es que salgo primero voy a granadas Si no voy directamente a Hammer Ahí te he hecho soporte al sniper Que lag Mira, no man, si seguro ya había brincado y me regreso Me llegué a dos No mames, ya no puede llevarme al tercero Ya están todos derivados Agárrate al sniper Agárrate al sniper Agárrate al sniper Me lleva la chingada, me están disparando Arrgave, no Dale, 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 dale Ay, ni pa' qué tiene que irse a nadie No, hay dos Hay una atrás y una acá arriba ¡Ahhh, mierda! No mames, cabrón Yo no me lo pude llevar ¡Ahhh, maldita sea, brinca! Si ustedes van de ese lado, yo también voy a ir de este lado Creo que va a ser una locura, pero me voy a arriesgar también ¡No mames, cabrón! ¡Hijo de eso! Bueno, ya me has quedado una vida de ellos, un respawn Voy a llevarme la volta acá ¡Ay no manches! Estaba tirado en el core y no se me dio nunca ¿Tienen la armadura? No me voy a grabar eso, quiero verlo bien ¡Hijo de, estaba entocadísimo! ¡Hijo de, estaba entocadísimo! ¡La verga, güey! ¡La verga! ¡La verga! ¡No! ¿De dónde? ¡No! ¡Hija de eso! ¡Si me vio! ¡Sacó a este cabrón! Estamos de sniper ¿Qué pedo con el sniper? Pues ese güey no hace ni madre ¡Pues ese güey no hace ni madre! Dejamos de quedar ahí campeando Y a ver quién puede Ya, ya lo mato Ya se la... Ya creo que ya se la acabó el sniper Las mato a dos Ok, hay uno hasta arriba ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! ¡Llegan por atrás! ¡Está todo al detrás! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya poné! ¡Le han tocado a ese güey! ¡No, man! ¡Buena Poli! ¡Qué buena Poli! ¡No manches! ¡Huerfanito! ¿Qué es el huerfanito? Si me llevo el... Blindfire Ya ahí donde está Por ese puto blind Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar ¡Chinga su madre! Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar ¡Chinga su madre! Me voy a arriesgar ¡Oh! Ya no puedo hacer blind ¡Bien! 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 ¡Ya te retenas! Voy a tratar de agarrar el arco ¡Bien! ¡Apártate! ¡Está seguro! ¡What! ¡Qué pedo con eso! ¿Cómo no se murió con ese tiro? ¡83%! No me jodas Buena Poli Dejó al arco Creo No... Es que es una man... Una entrada de madre eso We... ¿Cómo chingadas se... Se tragó ese tiro? Está dando un chingo de lat ¡Oh! Ah, no dejo arco ¿Te llevas el arco? No dejo Ah, no mames, cabrón Me va a hacer Hijo de la chingada Tú me bailas, ¿qué pedo? Buena, poli Voy a caerles por su bajonazo Si llegan varios, avísame Ah, verga Tú me bailas ¿Qué vergas le pasa a este cabrón? Ah, o es vieja ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Bueno, por su emblema de corazoncitos, pero no creo ¿Quién sabe? No mames Me estoy laggeando bien cabrón ¿Qué pedo? La misma Me estoy bailando Aguas Aguas Se trago mi tiro Se trago mi tiro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo está pasando con esto? Los putos daños No mames Estoy laggeando bien cabrón Ah, pero Yo estaba bailando No mames No mames ¿Qué pedo con esto? No mames No mames No, esta partida Estuvo muy cabrón La neta ¿Qué pedo? De tragar balas De acerto Se tragaron tres tiros míos No mames ¿Neta? 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 Mira que yo estoy debajo de mí Pero saliste fiable Qué bien Pero saliste fiable